Voces y Contexto Voces y Contexto Todas las voces, todas Un programa lleno de incomodidades políticas Voces y Contexto Buen día amigos Aquí estamos otra vez en el aire de Radio Caput En nuestro querido estudio Chicha Mariani Para compartir desde Voces y Contexto Un encuentro muy, muy, muy lindo Yo estoy realmente muy contenta de recibir estos dos Digamos, grandes invitados, grandes artistas De las artes escénicas Que ustedes seguramente conocen también Es Daniel Marcobe, ¿cómo estás Daniel? ¿Qué tal? Un gusto estar con vos y con toda tu audiencia Bueno, y también aquí está del otro lado El querido Juan Manuel Correa Bueno, para mí también es un gusto estar con vos acá Una gran alegría porque, bueno, le comentamos a nuestros oyentes Porque están convocados esta mañana casi temprano Para los artistas aquí en Radio Caput Es para conversar sobre Israfel La obra que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación Es una gran obra, es una gran puesta en escena Si bien ya se dio en otras versiones Esta última versión tiene algunas cosas nuevas Dentro de lo que es este texto clásico de Abelardo Castillo Ahora vamos a hablar con estos dos visitantes Que escribió esta obra muy tempranamente A los 24 o 25 años Y es una obra de una hondura De una profundidad dramática Digamos existencial Que es una representación dramática Me corrigen si no está bien dicho De la vida o de parte de la biografía de Edgar Allan Poe Y yo pensaba mientras preparaba el programa Que hoy se dan como varias Estrellas en esta constelación Edgar Allan Poe Abelardo Castillo Y Rafael, ese ángel del Islam Que anuncia con esas trompetas Un tiempo de resurrección La puesta de Daniel Markove El intérprete increíble Que ustedes van a descubrir Cuando vayan a ver la obra Si ya no lo hicieron Y yo quisiera recordar también O traer acá la mención A Silvia Iparraguirre Que fue la compañera de toda la vida De Abelardo Castillo Que hace una reconfiguración del texto Pero bueno, acá están ustedes Y ustedes son los que tienen que comentarnos ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo fue dirigir Israfel En este nuevo siglo? Bueno, Israfel es un viejo sueño Así que en principio fue una gran alegría Con todos los avatares De un proceso de ensayo De gestación de un proyecto más En estos tiempos Y bueno, comenzamos El espectáculo se iba a comenzar a ensayar El 18 de marzo del 2020 O sea, justo íbamos a hacer un asado ese día Para inaugurar el laburo Y bueno, se vino la trágica pandemia Pero bueno, la lealtad del equipo Hizo que pudiéramos continuar soñándolo Y al fin pudimos estrenarlo Así que es un viejo sueño Cuando uno realiza los sueños Se queda con cierta satisfacción Con cierta sensación extraña también ¿No? De cierto Lo que había que hacer Claro, claro Y de cierto Enigma sobre el futuro Cómo seguir y demás ¿No? Es un proyecto para mí muy visceral Y muy bisagra Sí, pues yo sé que tenías Muy buena relación La estrecha relación con Abelardo Sí Y bueno, yo no soy especialista En ninguna de las dos biografías Por supuesto Pero lo, digamos Lo poco que conozco Creo que hay puntos en contacto Entre estos dos grandes escritores Que incluso en esta adaptación El escritor Abelardo Aparece en escena ¿No? Claro Como un relator Totalmente Está muy bien lo que decís Adriana En realidad este proyecto Comenzó en mí en el año 95 Porque yo la iba a dirigir En el Teatro Nacional Cervantes Y allí tuve muchísimos encuentros Con Abelardo El querido, entrañable Abelardo Que era un tipazo Además de un gran escritor Lógicamente Bueno, luego por problemas presupuestarios No se pudo hacer Y pasó el tiempo Y en una entrega de premios Nos cruzamos con Abelardo Y él muy picaramente Casi me gritó Yo estaba más lejos Y me decía ¿Cuándo me pones Y nos reímos Y bueno, quedó allí En las risas del encuentro Pasaron unos pocos años Y lamentablemente Falleció Abelardo Y bueno, esa pregunta de él Me entró a resonar insistentemente Y bueno, fui tras ese objetivo Ese deseo Y bueno Abelardo Como bien dijiste La escribió a los 24 años Una obra monumental De nuestra dramaturgia Sí, sí, sí Y aparte Hay que pensar que No había ido al teatro Sí, yo te escuché decir eso No había ido al teatro Y escribió una obra tan alejada De lo que era el teatro En ese momento Que las obras transcurrían En un living comedor O en un patio Él abrió un mundo expresivo Y de una teatralidad inusitada Para ese tiempo Y él decía así Que él tenía mucho que ver con Pau Lo único No se había casado con su prima Pero se veía muy reflejado en Pau Sí, sí La verdad Dos vidas de una gran lucha Y yo Bueno, pensaba Como en otras Como en otras vidas Incluso en otras vidas Como las de ustedes Que son artistas U otros Que tienen otras Otras profesiones Esa lucha por vivir De la Vivir de la vocación Es decir Lo que uno ve cotidianamente Es que el artista Vamos a circunscribirnos En este arte Tiene que estar Tiene que estar como agradecido No sé Que está haciendo Lo que le gusta Y muchas veces No alcanza para vivir Es decir Es como que esa premisa De Yo diría Y tomo tus palabras De algo que leí Esa premisa del capitalismo Que únicamente tiene valor Lo que se puede cuantificar Y bueno Y esto no es un negocio Y yo Que voy mucho al teatro Siempre Tengo una gran gratitud Porque Es una vida Muy sacrificada Muy comprometida Y bueno Y tendría que ser Reconocida Como un Como un trabajo Tan digno Mucho más digno Que otros Y eso todavía No está ocurriendo ¿Qué dice Juan Manuel? Y pienso que Bueno Primero Estar muy contento Además Del año 1995 ¿No? Desde ahí Ya marcó Pensaba en mí Para la apuesta Sí Imagínate Sí Sí Lo veía en el jardín Infante Y decía Este pibe Este pibe Voy a esperar que madure Bueno Eso de madurar No sé Esto es de mi Apreciación subjetiva Creo que tu interpretación Que es muy dramática Me parece que tiene mucho que ver Con el personaje Bueno Esto parece una obviedad Obviamente Pero yo creo que no cualquier actor hace Israfel Con esa carga dramática Incluso le comento a nuestros oyentes Desde lo corporal ¿No? Porque hay Hay un ambiente onírico Y hay un trabajo tuyo del cuerpo Que no pasa desapercibido Es decir No No estás diciendo Israfel Estás Viviendo Muchas gracias Por Por Tus palabras Yo creo que El cuerpo O sea que la actuación Sin el cuerpo Sin el despliegue físico Esta trunca Siempre pensé que Una actriz Un actor Todo Toda la herramienta La voz El cuerpo La palabra Todo Todo tiene que estar A disposición del relato Y Y el cuerpo es central Porque además A través del cuerpo Descubrimos Incluso Con las Con las propias limitaciones Todos Y todas Tenemos límites En el cuerpo Saber cuáles son los límites Es muy importante Para saber hasta dónde vamos Si queremos Estirar un poquito Si no queremos O sea que para mí El cuerpo Es parte central De los relatos Más cuando uno quiere comunicar Son A través del cuerpo Todo el mundo entiende Hable el idioma O no lo hable Claro Todo el mundo entiende Una emoción Con un gesto Los grandes teóricos Del siglo XX Desde Brecht Este a Cualquiera de los grandes maestros Del siglo XX De nuestro teatro mundial Hablaban de eso ¿No? El cuerpo comunica Es cierto Y a veces Mucho más que la palabra Y en la combinación Aparece Para mí Lo que es El arte Más grande que hay La palabra El cuerpo O la imagen Lo escénico A pesar de que Pareciera Bueno Fuera de tu profesión ¿No? Como que Lo que más comunica Es la palabra El verbo Y la mente Y sin embargo Cuando uno Se conecta Con el cuerpo Con la sensación corporal Llega En una forma Mucho más directa Y más profunda Al sentimiento Y a veces también A la idea Lo que pasa Por lo que nos atraviesa En el cuerpo Por el cuerpo Bueno Ahí está La experiencia Cosas muy sencillas También Una caricia Lo dice todo En medio de un Berenjenal Un torbellino Una caricia Frenar y acariciar No hace más O sea La palabra Por supuesto Puede acompañar Pero ese gesto Atraviesa todo Y Paul lo tiene Tiene torbellino Tiene pasión Tiene angustia Tiene tortura Pero cuando se detiene Ante su enamorada Y la ve ahí Se queda mudo Y Y los ojos Se le abren Y el amor Se expande Sin tener que decir Ninguna palabra Claro Ahí es donde La potencia Del físico Del cuerpo Expresando Es central Claro Porque además Le comentamos A nuestros oyentes Que Entrando En contacto Con el texto Esa imagen Onírica Ese Digamos como Ese sueño Esas múltiples Contorsiones Ese estado No sé si siempre Es de sobriedad El que tiene El protagonista Está muy bien Plasmado En En la escena A través De tu A través De tu Actuación Muchas gracias Y esa atmósfera Como de Onírica Y como de humo Como de Eso Está Está presente Es decir Eso está marcado Está marcado Por el director Eso ya estaba Eran Ya eran marcas De 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 la dramaturgia ¿Cómo Trabajaste eso Daniel? No Bueno Esas son Las Pirotecnias De la dirección No Pero Vos sabés que La primera vez Yo siempre Me resistía a usar Humo, niebla En mis espectadores La primera vez Que pongo Una niebla En el espectador Porque sentí que tenía que ver Con el clima Y con esa aparición De Pou En el mundo de Abelardo Porque Abelardo Como bien decías No está en la obra Es una inclusión Que Que justamente Le propuse a Silvia Iparaguirre Una gran aliada Al proyecto Además de una gran escritora El gran amor De 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 Abelardo Entonces Esa inclusión Me parecía Que tenía que tener Cierta tiniebla Cierta Y vos sabés que Yo te cuento Lo que me pasó a mí A mí me costó Yo sentí Sentí esa noche Del estreno Bueno Que había Algunas Personas muy queridas Bueno Muy Supongo que amigos De ustedes Otros escritores Pero bueno Sentí que tenía que penetrar Que había algo Ahí Había como una hendidura Que había que penetrar A través de esa niebla No me resultó Entre comillas Este En el mejor sentido De la palabra Fácil Percibir la obra El transcurrir De la obra Porque bueno Tiene muchas complejidades Aparte Esa multiplicidad De actores En el escenario Me encantó Por supuesto La música En vivo Ese violín Que le aporta Acompaña También Y la niebla Sí Es también Como un efecto No sé No sé Qué palabra usar Pero como un efecto Emocional Afectivo Claro Porque aparece Desde un pasado Muy lejano Para mí La imagen Era que Abelardo Ya grande Jugando Con su Amado ajedrez Se le aparecía Aquella obra Que escribió A los 24 años Aquel personaje Tan amado Por él Entonces que venía De cierta bruma Del paso del tiempo Y demás Y que luego A medida que avanza El espectáculo Se va esa bruma Desapareciendo Y se convierte En una realidad Emotiva Importante Sí Esa taberna Tan poblada Tan poblada Porque la obra La taberna es la vida La obra transcurre En varios espacios Pero tomé Un texto del final De Rafael Cuando Paul se encuentra En el taberno Y le pregunta Cuánto hace que está ahí Y el taberno Dice que está todo el día Y él dice que estuvo Toda la vida Entonces Esa imagen De que pasó Toda su vida En la taberna Es como El recuento De la historia Qué bárbaro Y cómo fue Cómo elegiste El elenco Bueno Me imagino Que a Juan Manuel Ya lo conocías Y le habrás visto Sí No Llamé a muchísimos actores Y todos me decían Que no Y entonces Sí Te decían que no Qué sensos Y yo le venía Colpiendo la puerta Y hasta que un día Me dijo Bueno No Bueno Juan Manuel Es una persona querida Un actor que valore Y que sentí Que era ideal Como bien decías No cualquier actor Expresivamente Puede alcanzar Los niveles Que el personaje requiere ¿No? Así que Siempre trato De trabajar Con los actores Y las actrices Con las que ya he tenido Una experiencia previa Aquí No ha sido Todo tan así Porque el elenco Es muy grande Sí Y entonces Bueno Acudía Por ejemplo Con Cristina Allende Había trabajado Como actor En el San Martín Bueno Trabajé con Con actores Que realmente Además requerían Una La obra La obra tiene 24 personajes Lo hacemos con 11 Con 11 Lo que puede ser La Casa Cuberta El San Martín O alguna más Un teatro más hermoso De Buenos Aires Con un equipamiento técnico Sí El personal Todo Es un lugar Y es un honor también Que justo se cumplen 20 años Y estamos allí Sí Sí Estaba en la fiesta Sí Es un lugar Además Eso Es una casa Es una casa Que no solamente es un teatro Es un lugar de la poesía De la literatura Es una casa de cultura De la letra Es realmente Un faro cultural De Buenos Aires Donde también Tiene su lugar El teatro Y para nosotros Estar ahí La literatura El arte La historia que contamos Que es la historia Como vos decías El arte La producción simbólica En este mundo En este mundo De fachatado Digamos Que desde hoy Desde la larga noche De los tiempos Fue la producción simbólica Algo Inmaterial Algo que no Que no De por sí No te da La garantía De De poder Subsistir Claro Entonces Esa pelea Del artista Por Primero Ser alguien En este mundo Porque pasamos Por acá Y Más allá Preguntarnos Para qué pasamos En algún momento El sistema Va diciendo Bueno Este es Este es El analista Este es El banco Que maneja El banco Este es El jefe De los hospitales Y los artistas Somos En eso Una bisagra Que estamos siempre Tratando de luchar Para hacer Para tener un reconocimiento Porque Porque siempre Y más a partir De estas experiencias Al pensar En Pou Esa persona Que vivió En un Estados Unidos En el sur De Estados Unidos Una sociedad Más dura Más moralista Atravesada Por la reforma Luterana Donde Él Al querer ser artista Tenía que romper Contra todos los patrones Además Lo decidió Y quedó en la miseria Porque Cuando muere Su madre Y su padre Él Después de Un tiempo Cae en la casa De su tía Que vivía En la extrema pobreza Y cuando Su padrastro Que era Una persona Que había heredado Mucho Mucho dinero El muerto de hambre Le va a pedir dinero Y el padrastro Se lo niega Porque A su vez Él anteriormente Se negó A cumplir La voluntad De su padrastro Que era La carrera militar Entonces Tuvo que pagar El precio Por no seguir Los carones En este caso Familiar Aunque no De consanguinidad Pero Era su padrastro Digamos Él al romper Ese mandato También De alguna manera Que era Desheredado De lo que es La descendencia De esa fortuna Por lo tanto Queda al azar Y entonces ¿Qué hace un artista Cuando queda al azar? Un artista Que en este caso Regaló a la humanidad Vos decías Y Rafael Que la lira Quería acariciar Las almas Pou regaló A la humanidad La maestría Y seguramente Y seguramente cambió La literatura Del siglo De XX Para acá De XIX para acá De XIX para acá Entonces Esto cuenta la historia Y nosotros Hacer esta historia Poder hacer esta historia La cooperación Me parece que es un combo Muy interesante Porque es volver A replantearnos ¿Qué lugar le damos Nosotros La sociedad A los artistas? Sí Y además que bueno La vida de Pou Signada por Realmente Por la tragedia Esa orfandad Temprana Y las cosas Espantosas Que vivía Con ese Con esa Terrible injusticia Esa miseria Ese idealismo Y esa genialidad Bueno Como decía Arturo Es lo que llamaba Un suicidado De la sociedad ¿No? Como lo fue Van Gogh También ¿No? Hay tantos Lo de Poe Poe Como le decía Abelardo Abelardo decía Poe No decía Pou Sí Es una historia Conmovedora Que nos atañe Y nos Asocia A todos A los artistas Y al hombre Contemporáneo Y al hombre Sí Es una alegoría Sobre el hombre Contemporáneo Yo pensaba Bueno Cuando Estaba Pensando En la entrevista Este parece Un mensaje Es decir Es un mensaje No un mensaje Bueno Una idea ¿No? Que nos caracterizó Mucho Digamos Durante todo El siglo XX Probablemente Antes también Sí Probablemente Siglo XIX Mediados del siglo XIX En adelante Y es una reivindicación Por decirlo De alguna manera Absolutamente vigente Es decir Nosotros por ahí Lo relacionamos Con Con esa Con esa lucha O con esa postura Filosófica Contracultural Que En mayor o menor medida Todos los artistas Viven Y Y yo pensaba Bueno ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente? ¿Qué cosa nueva Nos trajo El siglo XXI? La tecnología Bueno Todo lo que El neoliberalismo La segunda guerra La pazguerra Bueno Todas las transformaciones Y yo creo que Ese punto sigue intacto Porque hay como un núcleo duro Que yo digo Que es del alma humana Que es esa tensión Entre su vocación Y Los cantos de sirena Que siempre Lo están queriendo llevar Por otro camino Y a mí me parece Que el artista De todas las disciplinas Es un poco El El Elis Rafel ¿No? Es decir Que no se pierda eso Porque Realmente Todo pareciera Conspirar Realmente Creo que El artista Es un Es un guerrero De alguna forma ¿No? Sí, sí Que no es algo Complaciente Bueno Podemos Podríamos extendernos No tiene sentido En este momento Pero es una vida De gran compromiso Totalmente Y Y por eso Me gusta tenerlos En este programa Muchas gracias Porque Voces y Contexto Habla de eso De las voces Y del contexto Porque el contexto Es este Es la lucha Política Sí Ideológica Sí De subsistencia Del arte De la vida Toda Toda actividad artística Es Territorio De apasionados No de especuladores Recién pensaba En algo que Fijate que interesante Que es Por hablar de nosotros Los actores La gente de teatro Es muy frecuente Que bueno ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo esto Pero nadie pregunta De qué estás viviendo Porque es Yo me lo pregunto Es un secreto Es un secreto a Voces Que lamentablemente No sé El porcentaje De los que pueden vivir Toda la vida De su profesión Es mínima Ante toda la cantidad De artistas Que hay Y eso habla De una verdadera pasión Una verdadera vocación Y además En nuestro país Me parece a mí Ustedes son los autorizados Para confirmarlo La producción artística Y teatral Es Bueno Es inabarcable Y además Yo digo Simplemente como espectadora De una calidad Increíble Cuando uno va al teatro Y ve una obra magnífica Como hay tantas obras magníficas Y ahora vamos a hablar De otras magníficas Y están No están Siete temporadas Diez temporadas Mil representaciones A lo mejor están dos meses Y a lo mejor están Una vez por semana Y a mí me conmueve Realmente Porque la edación Que uno ve Es total No hay Bueno, sí No, no Es como con todo A veces Los recursos Materiales escénicos Son Absolutamente escasos Pero Son obras Increíbles Y maravillosas No, el nivel El nivel teatral En nuestro país Digo país Porque vas a cualquier Pueblito lejano Perdido allá En el En la montaña Más alejada Y hay un grupo de teatro Qué maravilloso Y bueno Yo he tenido La suerte de viajar Mucho En giras Y festivales Y el nivel teatral Es muy valorado Sobre todo El actor La actriz argentina Porque es un actor Una actriz apasionada Lleno de vida De una potencia dramática Que en otros países Llama mucho la atención Sí Y que hablando Yo creo que hablando De texto y contexto Argentina Tiene Tenemos Muchos problemas Pero también tenemos Muchas virtudes No solamente La cantidad de personas Que en cualquier lugar De las provincias De la Argentina Se vuelcan A la actividad artística La actuación Sino que además También tenemos Un instituto Que fomenta La producción teatral Y que ya tiene Por suerte Muchos años Ahora hace poquito Hay uno de música Pero en el caso Del teatro Tenemos En la ciudad de Buenos Aires Tenemos Otros Líneas de fomento Quiere decir que Hay un contexto Que mal que bien Está atrás De esa producción Entonces Que no pasa En otros países Claro Y no pasa En otros lugares Entonces Esto también es importante De valorar Lo que tenemos Falta un montón Falta quizás Modificarlo Allornarlo Las épocas son diferentes Pero tenemos Un tronco De raíz Que nos permite Escribir un proyecto Y poder tener Unos pesos Para llevarlo adelante Teatral Cinematográfico Nunca alcanza Pero siempre Es un paso Es un primer paso Y eso me parece Que en la Argentina Es importante Siempre falta más Por eso está Está tan en auge Y Rafael Para mí es Como decía Dani Es la alegoría Del hombre contemporáneo Sí Es una historia Que para mí Conmueve Cuando hablábamos En los ensayos Decíamos ¿Qué obra Que escribió este hombre? Sí En ese momento Donde no se escribía Así Y no es No es muy Alocado Ni muy exagerado Es decir Que tiene una impronta Shakespeareana En un marco De expresión Donde no era Lo común Escribir de esa manera Pero él tenía Esa fuerza A pesar de no haber Ido nunca al teatro Seguramente Y aparte que él Viene de una condición Muy humilde Totalmente Total El personaje De Poe Es un personaje Dani decía El sueño De cualquier actor Cuando uno Empieza la actuación Siempre Los grandes Los grandes Personajes son Los de Shakespeare Los de No sé Los de la tragedia griega Los griegos Pero este No se queda Pero atrás Ni un poquito Porque es un personaje Que tiene todo Tiene el alma quebrada El corazón En la mano En la boca Tiene un cuchillo Porque tiene una Palabra tan filosa Tan inteligente Tan Tenaz Con su palabra Y su vitalidad Que tiene todos Sus componentes Y una gran ilusión Y la ilusión De que nunca Se apaga Ni siquiera En el final Que es trágico ¿Y cuánto Cuán necesario Es este concepto En tiempos tan difíciles? Para mí es tremendo Quiero decir que Lo decimos en la radio Lo decimos en vivo En Instagram Para Y Raffel Que Y Raffel Es la concreción De un sueño Y que se dieron Muchas cosas Muy hermosas No solamente La generosidad Con la que me ofrece Pou Sino también El trabajo Porque Todo ese trabajo Que hago En este Que me tocó hacer A mí en Pou Tiene que ver mucho Con la dirección Y con los compañeros Y las compañeras De eso vamos a hablar Nunca está solo uno De eso vamos a hablar Después Porque ahora Nico Que es nuestro operador Estrella Bravo Nico Sí Va a pasar Aunque sea unos minutos De un tema que Me parece que Les va a gustar Y no es si Raffel Pero Perguín También De Gris Tiene Tiene Una hondura dramática Que me parece Que tiene que ver Con esta mañana Es verdad Así que bueno Te escuchamos Nico De Gris ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! porque es justamente lo que hablaba Juan Manuel esto es un espectáculo profundamente colectivo siempre el teatro es un hecho colectivo y más cuando hay tantos sí, sí así que, ¿qué te parece si vamos nombrando? bueno, Aldo Pastur Cristina Allende Marco Uwonski Miguel Sorrentino Toti Benguechea Diego Sassi, Mario Petrosini Cristian de Miguel Julieta Pérez Martín Fiorini en el violín majestuoso que vos nombraste Ezequiel Moyano y un equipo de lujo, ¿no? también, porque bueno, está la asistencia de Florencia Laval la producción ejecutiva de Mauro Pérez pero bueno, la dirección de arte de Héctor Calmer que sabes que fue, su primer trabajo fue Irrafel en aquella versión del 66 con Inda Ledesma Mecha Fernández en la coreografía Mecha Fernández, invalorable aporte Paula Molina en el vestuario en las luces está Miguelito Morales Morales con Horacio Nobel que hicieron un equipo un gran laburo de Luminico si es un gran equipo perdón que los interrumpa cuando termina la obra que fue muy emocionante bueno, porque vos te acercás yo saqué una foto, ¿no? de ese momento vos te acercás al escenario sube alguna otra persona al escenario y yo ahí me di cuenta de la presencia tan tan fuerte de la iluminación claro ahí como que la iluminación es un factor fundamental sí, sí es un gran protagonista del espectáculo sí, sí así que bueno las felicitaciones a todo el equipo un equipo de lujo realmente y una enorme gratitud para todo para todo ese equipo y le comento a los a los actores algo que que me conmovió mucho mucho esa noche que con una no sé viste parece que decir perfil bajo es una expresión no muy linda pero con una suma discreción estaba en en la sala sí y Silvia y Paraguay claro, de eso te quería hablar esa discreción que no sé no sé cómo explicarlo me conmovió muchísimo su presencia su presencia silenciosa era imposible no darse vuelta y y verla no sé con esa presencia tan linda ha sido un apoyo total en el espectáculo no solo emotivo sino que ella junto a Claudia Solán se hicieron toda una corrección una adaptación del texto el pasar del tú al vos que incluso mirá que lindo desde ahora sí que ya va a estar así en la versión en las impresiones y en las ediciones y además bueno su aporte también los textos de Abelardo no es es imposible no sentir una conmoción sí con todo el apoyo vino vino y el chaleco que usa Aldo era un chaleco de Abelardo la pipa que usa Aldo que encarna Abelardo es de era de Abelardo hermoso ese personaje sí sí muy lindo ese personaje sí la imagen es que que ya ya mayor jugando con su amado ajedrez repentinamente irrumpe el personaje y la obra que escribió a los 24 años con esa sorpresa y esa conmoción que uno tiene cuando mira para atrás realmente es una obra muy recomendable y contanos Daniel bueno yo quiero decir algo antes de que termine el programa este me gustan mucho las obras que vos dirigís o sea porque más allá de la obra tienen como una claridad conceptual y escénica por ejemplo bueno Tierra del Fuego y El Cazador y El Buen Nazi por ejemplo y Franz y Albert también la vi a mí me produce como una satisfacción de ver si uno pudiera explicarlo así como esa estructura esa esa estructura narrativa de tanta claridad y no sé si prolijidad que siempre deja hay algún algún viso de no sé si a ver de ambigüedad porque El Cazador y El Buen Nazi se plantea y uno bueno termina a veces sé que en algunas funciones se produce una especie de no sé si de debate o por ejemplo cuando yo fui Jean Pierre Noé hizo alguna referencia a su proyecto eso sucede eso sucede en todas las funciones pero no es algo que uno ve bueno empezó terminó listo no uno se va como sigue trabajando sigue operando el texto y a mí me da la sensación bueno ya te digo por varias obras que vos dirigís que hay una gran claridad yo creo yo creo veo como podría ver como está estructurada la dramaturgia y me parece me parece a mí que eso es obra del director bueno me parece también que te no sé alguna vez te he escuchado en una larga entrevista con Dubati que vos solés dirigir no sé si desde siempre pero bueno desde hace algunos años obras de Mario Diamen y que creo que sos amigo de él si si he tenido el honor y la fortuna de generar varios matrimonios yo creo mucho en el vínculo entre el autor y el director y bueno he estrenado muchas obras de Cosa de Gorostiza de Pacho Don y de Amen es uno de ellos nos conocemos yo lo conocí en el año 82 yo actuando en sus obras y luego con el tiempo comencé a dirigir sus materiales y tenemos un vínculo muy entrañable y con proyectos y varias obras ya en el haber ¿y cómo fue desde aquellos inicios cómo fue el decurso de tu despliegue? bueno vos sabés que yo no sabía que tu comienzo me refiero a Juan Manuel tenía que ver con el amor porque el mío también tuvo que ver con el amor ah cuenten por favor porque yo estudiaba en la facultad y tenía mi primer gran amor en la facultad de filosofía y ella Olga se llamaba cantaba en dos coros entonces había dos noches que yo tenía que esperarla hasta muy tarde y yo en ese momento estaba trabajando en una fábrica también y un compañero que trabajaba conmigo que siempre lamento no recordar su nombre porque ese tipo fue una bisagra en mi vida sin darse cuenta un día comiendo ahí en una fábrica de camisas le digo ah yo tendría que hacer algo porque estoy podrido de esperar la Olga tan tarde dos veces por semana y me dijo ¿qué te gustaría hacer? martes y jueves probablemente martes y jueves exacto sí, sí pero era martes y jueves sí, sí lo sé somos coetáneos creo genial y él me pregunta era un muchacho paraguayo ¿qué quería hacer? y yo no sé por qué o en aquel momento no supe por qué después con los años uno encuentra algunos por qué le dije no sé teatro y él al otro día me trajo algo que era muy infrecuente en ese momento que era un aviso de crónica leía crónica de taller de teatro para adolescentes Agustín Aleso ay Agustín Aleso y yo llamé yo no sabía quién era Aleso nada me preguntarle yo tenía 19 años me decía no es hasta 18 años entonces me dice pero mañana toma sus cursos de inscripción Hedy Krila yo no entendía el nombre no sabía si era un hombre o una mujer y fui bueno para hacer la corta entré y a la segunda clase Hedy me dice que quería hablar conmigo al final yo estaba seguro que para echarme porque para mí ser actor uno tenía que ser como halcón como bebán yo estaba ahí para esperar a mi novia tenía que tener mucha pinta un físico yo estaba ahí para esperar a mi novia no para ser actor y no para mi sorpresa me invitaba a trabajar con ese Aleso que yo había no conocido de nombre en una obra que se llamó Despertar de Primavera que iban a dirigir los dos y se estrenó el día que cumplí 20 años que en ese momento fue una casualidad y hoy por hoy tiene un valor emotivo porque cada año que transcurre en mi vida es un año más en el camino del teatro que lindo y siempre entonces te dedicaste a esta sí tuve mucha suerte insisto siempre con suerte cuando uno dice tuve mucha suerte y ahí dice no tenés talento sí indudablemente hay que tener talento pero estar en el momento apropiado con la persona indicada alguna vez escuché que suerte es oportunidad más preparación que cuando venga la oportunidad vos de alguna forma estés preparado y además el amor porque esto que contás que el amor tenga como que para mí fue parecido yo la esperaba también yo no sabía esta historia tuya y la esperaba vivía en Barracas y la esperaba por el Parque de Sama y Guillermo Guido estaba por ahí y fue así pero el amor y además volviendo a Pou que es esa gran obra porque realmente ojalá que los oyentes las oyentas vayan vayan vengan a verla porque es una obra que tiene todos estos componentes y el amor como motor porque incluso en la vida de Pou cuando se muere él se casa con su prima Virginia que era mucho más joven que él y cuando se muere en su vida fue un antes y un después hubo algo de lo que no se pudo recuperar claro de hecho él también muere muy joven muere a los 42 era muy joven pero durante ese amor tuvo una producción enorme con ese amor produjo bueno amigos lamentablemente cerramos el programa sin poder despedirnos como nos hubiera gustado de Daniel Marcove y de Juan Manuel Correa porque hubo un corte de luz así que se vio interrumpida la entrevista en los últimos en los últimos minutos yo les quiero agradecer a ellos por su presencia aquí como siempre a Nico también y bueno seguir compartiendo esta alegría de Radio Caput de Voces y Contexto y nuestro deseo de que tengamos una buena una buena semana y volver al teatro siempre volver les quería decir porque no tuvimos tiempo de hacerlo antes que Israfel se da en el Centro Cultural de la Cooperación los días viernes a las 19 y los días sábados a las 22 así que las entradas están en venta tanto en el teatro como en Alternativa Teatral y es una obra más que recomendable para pensar para disfrutar y para celebrar siempre el teatro gracias y hasta la semana próxima ¡Gracias! ¡Gracias!